¡Dale campeón! ¡Dale campeón, sale campeón, sale campeón! ¡Dale campeón, sale campeón! Que me bote el alma y el corazón Me lo dijo una guitarra, me lo dijo con fervor Yo te juro que este año ellos dos salen campeones Me lo dijo una guitarra, yo no la pude creer Que lo vio con una copa y esta vez me desperté Una guitarra, puta, tiró la casa Yo te juro que este año ellos dos salen campeones Me lo dijo una guitarra, yo no la pude creer Que me bote el alma y el corazón Toda la vuelta vamos a dar Vení, vení, canta conmigo Que mi amigo va a ser contado Que me da malo, que me da mal Toda la vuelta vamos a dar Vení, vení, canta conmigo Que mi amigo va a ser contado Que me da malo, que me da mal Toda la vuelta vamos a dar Vení, vení vamos a dar la vuelta La s oven ¡Gracias por el Danilo! ¡Gracias por el Danilo! Y llora, y llora Chicas, todas las fotos Con toda la herida de mi corazón Sabe todo lo que siento No me enfoca Con el enfoque automático que lo enseñe Con toda la herida de mi corazón Sabe todo lo que siento No me enfoca Para el afoque automático que lo enseñe Esa es la vida de mi corazón Sabe todo lo que siento No me enfoca 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 Cuatro, 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 cuatro. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Gracias por esta alegría! ¡Muchas gracias! ¡Cubadores!